¿Qué tal? Mi nombre es Iván Eduardo Martínez Taxulada, el chueco para los amigos. Tengo 23 años, nací en Pozolapa, en el municipio de Catamarco, Veracruz. Soy conferencista, amo compartir mis experiencias de vida con jóvenes, empresarios, con maestros. A mi madre, yo la quiero mucho. Un día me dijo, Iván, ¿y tú de qué vas a vivir? Y yo le dije, dando conferencias, viajando por el mundo, haciendo lo que me gusta, cumpliendo mis sueños. Me dice, ay, Iván, ya te quiero ver. Y gracias a la vida me vio y me ve haciendo lo que me gusta. Estoy orgulloso de ser un joven, Veracruzano.